Bueno, esta canción va dedicada especialmente a los novios, se compuso para ustedes y esperamos de que les guste. Y que yo soy sin vos, no soy nada, tengo la vida entera para entregarte la voz. Hoy escribimos una página más de esta historia, atrás hay años y años y años estando juntos los dos. Y no digo que ha sido fácil, y no digo que ha sido difícil, solo digo que estar a tu lado es lo mejor. Y que yo soy sin vos, no soy nada, tengo la vida entera para entregarte la voz. Hoy decidí que quiero estar por siempre a tu lado. Hoy decidí que no quiero un segundo sin vos. Y no digo que ha sido fácil, y no digo que ha sido difícil, solo digo que estar a tu lado es lo mejor. Hoy soy sin vos, no soy nada, tengo la vida entera para entregarte la voz. Enamorado de tu mirada. Hoy soy sin vos, no soy nada, tengo la vida entera para entregarte la voz. Hoy soy sin vos, no soy nada, tengo la vida entera para entregarte la voz. Gracias por ver el video.